Buenas noches, bienvenida. Y con vos también seguimos hablando de este tema del coronavirus, pero también de la hepatitis, ¿no? Porque te dedicás justamente a los chicos. Sí, bueno, sí, estaba escuchando lo que decía el doctor Singolani recién, coincido con lo que él dice. Bueno, con los casos de hepatitis ahora estamos todos atentos a la viruela del mono y hemos dejado hablar de hepatitis y es, como decía el doctor Singolani, tenemos, por suerte, la OMS aprendió y el mundo aprendió que tenemos que prestar mucha, tenemos que tener, está muy alerta de todas las enfermedades emergentes. Esta no es una infección nueva, la de la hepatitis sí, pero en realidad parece es una combinación de COVID en niños no vacunados, por eso son en general menores de seis años, con un adenovirus F41. Pero bueno, no, no, solamente han fallecido dos niñitos, este, ninguno en el Reino Unido, uno en Irlanda y el otro no recuerdo dónde, pero bueno, esto es, esto que están mostrando ahora, sí. Doctora, ¿cuánto hay, cuánto tenemos que preocuparnos de esto? Porque ya decimos, la Organización Mundial de la Salud, hablamos de contagios, hablamos de un caso, pero viste que de un caso de pronto se contagia a todo el mundo. Digo, ¿cuánto nos tenemos que preocupar con esto de la viruela del mono? Bueno, esto es algo que recién están estudiando, estaba leyendo recién en la revista Nature que acaban de hacer el secuenciamiento en Portugal, aún están, todavía no han terminado con el secuenciamiento genético, pero comparando con la pandemia anterior, que estaban hablando de la gripe española, fíjense, así, el 4, el 7 de mayo se detectó el primer caso, y hoy, 19, bueno, 21, pero en realidad el 19 ya se encontró el secuenciamiento genético de este virus. Es un virus que en realidad no es tan contagioso como el COVID, no se transmite por el aire tanto, sino que es, sí, por contacto cercano. Pero lo interesante es que de los un poco más de 120 casos descritos en 11 países, sobre todo son hombres gays o bisexuales, que no han tenido contacto entre sí, pero eso es algo que está alertando, porque bueno, de alguna manera el SIDA también, o el HIV, surgió inicialmente en esa comunidad en Europa, no así en África. El 90, doctora, es importante lo que está diciendo, el 90% puede ser de los casos que se registraron, ¿tienen que ver con hombres con hombres? Bueno, no sé si es el 90%, pero es una alta proporción de casos, eran hombres gays o bisexuales. Por lo tanto, lo que habla de esto es el contacto estrecho. También, por eso están en algunos lugares, este es un virus de la familia de la viruela. La viruela está erradicada desde hace varias décadas en el mundo. Sin embargo, muchos países del mundo, inclusive Estados Unidos, han guardado vacunas de la viruela, están a disposición, por supuesto que no serían para una vacunación masiva, pero en algunas clínicas de hombres ya se están distribuyendo las vacunas antivariólicas, que hace muchos años que ya no se distribuyen. Precisamente lo estaban guardando porque lo veían como una posibilidad, una guerra de arma biológica. La otra cosa es que en Argentina, que la vacuna de la varicela es obligatoria, no así en Europa, la vacuna de la varicela también daría algo de protección. Así que bueno, eso es bueno. Doctora, acá Kaled Jalal quiere hacerle una pregunta. Un placer saludarla. ¿Cuatro horas de diferencia con Reino Unido tenemos en Argentina? Para ponernos en ubicación. Sí, son las 12 acá. Es tarde, es tarde. Es tarde, claro. Gracias, doctora. Porque aparte cena muy temprano, ¿no? A las 6 de la tarde. No, no, yo soy argentina. Ah, claro. 9 de la noche. 10 de la noche. Sabemos que muchas enfermedades vienen a veces producto de algunos animales, como pasó hace mucho tiempo con las ratas. ¿Por qué cree esto que ahora es la viruela del mono? Bueno, en realidad, si te puedo pasar un chivo en el libro que yo fui a presentar en la feria del libro el sábado pasado, hace unas semanas yo estaba en Argentina presentando Un Mundo en Pandemia. Y ahí en uno de los capítulos hablo del problema que va a venir en esto de la contaminación ambiental y cómo las comunidades urbanas se están expandiendo y están tomando cada vez más contacto con los animales silvestres. Y los animales silvestres están teniendo cada vez más espacio para sobrevivir. Entonces, obviamente, entramos en contacto con ellos y en muchos lugares los comen, como por ejemplo en África o en China, etc. Entonces, de alguna manera, son las enfermedades zoonóticas las que yo creo que hay que tener una gran vigilancia epidemiológica. Porque fíjate que el SARS es una zoonosis, el MERS, que fue antes del SARS, que es de los camellos también. Y bueno, ahora esto de la viruela del mono, inclusive el HIV también lo fue. Así que si hay algo de lo que nos tenemos que vigilar es sobre todo esas... Y se interrelaciona todo, ¿no es cierto? Es la salud, es la higiene, es la contaminación ambiental. Doctora, acá Luis Rosario quiere preguntar. Sí, doctora, recién usted hacía referencia de que de los pocos casos estudiados hay un alto porcentaje que corresponde a la comunidad gay y bisexual. Hay que tener, creo, bastante cuidado de esto de generalizar frente a esta paranoia que hay en el mundo entero que hacíamos referencia con Singolani. Porque a la comunidad gay y bisexual le costó muchísimo, muchísimo sufrimiento la discriminación que provocó la peste rosa, que era una enfermedad mandada por Dios para castigar a los que... Eso se dijo y mucho en la década del 80. No vaya a ser que estigmaticemos de vuelta. Bueno, yo le voy a contar algo. Yo vivía en África. Yo trabajé en África. Y en África no era comunidad homosexual. Claro, claro, obvio. Era de comunidad bisexual, perdón, heterosexual. Incluso yo he visto casos de recién nacidos. Incluso casos de tuberculosis. Muchas infecciones precisamente por el HIV. Ahora lo que se ve en Europa es que el HIV ya no es más... Primero que, bueno, hay tratamientos, aunque ha aparecido una cepa viral más resistente a los antivirus, ¿no? Pero ya es lo que pasaba en África cuando yo estuve en los principios de los 90. Es de la comunidad heterosexual. Ahora, doctora... Y esto simplemente... Simplemente, perdón, para aclarar lo que habla la revista Nature, publicada en el día de ayer, es que la razón por lo que sería la mayor parte de los casos que están en la comunidad homosexual o bisexual es por el contacto estrecho. Claro, claro. No tiene nada que ver con otra. Es porque, ¿cómo se hace el contacto? Es por el contacto con las pústulas o el contacto directo a través de la saliva, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con el contacto estrecho. Me llamó la atención, doctora, por ejemplo, estaba leyendo un diario español. España es uno de los países que mayor porcentaje tiene de viruela del mono, por lo que tengo entendido, porque están empezando a contabilizarlo a nivel mundial. No, el Reino Unido tiene más. El Reino Unido tiene más. Y España, sí, están ahí prácticamente a la par. Lo que me llamó la atención, primero, como están empezando ya, como en el coronavirus, país por país, creo que yo hasta Australia, por ejemplo, empezar a dar la cantidad de casos. Pero, por otro lado, lo que leí es que en España en particular, el principal foco de contagio, ¿sabes dónde se dio? En un sauna madrileño, en un sauna de Madrid. Quería preguntarlo, o sea, ¿esto tiene que ver con el contacto estrecho? Exactamente. Pero lo que llama la atención, además de eso, es que las personas, están haciendo el rastreo en este momento los pacientes, las personas infectadas no han tenido contacto entre sí, muchos de ellos. Entonces, lo que piensan, obviamente esto está en pañales, está recién empezando. El primer caso se detectó el 7 de mayo, en un pasajero que había ido y había regresado el día 4 de mayo de Nigeria. Y, bueno, no tienen contacto, por lo que piensan que ya estaba en la comunidad y que a lo mejor tiene que ver con el tema de la depresión inmune, que tenemos muchos por haber estado tanto tiempo en cuarentena y protegiéndonos con barbijo. Me llamó la atención, le digo, lo que impacta, estamos viendo imágenes, a mí lo que me impacta es el tema de cómo se van pelando las manos, ¿no? O sea, la cuestión realmente es impactante en la virula del mono, es algo realmente que... ¿De cuántos casos estamos hablando, doctora, en el mundo entero? Hasta ahora registrados algo así como 120. Bueno, es muy poco. Es muy poco, yo no sé si... Es muy poco. Lo que pasa es que acá... Si nos ponemos a hablar de todos los casos, de todos los virus y enfermedades horribles, que si las vemos en su máxima expresión... No terminamos más. No terminamos más y no salimos a la calle. La pregunta es, para, para, porque el COVID también empezó con un caso, dos y tres, y de pronto se convirtió en algo que nadie esperaba, que fue una pandemia. La contagiosidad del COVID no es la contagiosidad de esto. Perfecto. Por eso. Genial. Además, hay dos tipos de viruela del mono. Una que tiene una mortalidad más alta, muchísimo más alta, que es la de Congo, pero esta es de Nigeria, que tiene una mortalidad mucho más baja, de alrededor del 1% o menos. Entonces, eso es lo que dice. Bueno, en primer lugar, que no tiene una contagiosidad por el aire, sino que más que nada sí puede ser por el aire, con contacto cercano, pero sobre todo es por contacto estrecho. Segundo, que hay vacunas. Si bien no masivas, pero la vacuna de la antivariólica funcionaría. Y tercero, que ya estaba siendo investigada porque ha habido brotes, aunque nunca ha habido un brote tan grande desde los años 70, dice que lo están controlando y nunca había habido tantos casos en el mundo, pero hay antivirales para tratarlo. Es decir, que estamos en una situación que es de mucha más esperanza, ¿no? Por suerte. Por suerte. Bueno, gracias, doctora Marta Cohen. Un placer hablar contigo siempre, por supuesto. Y gracias por esperarnos, siendo que allá es tan tarde, son las 12 de la noche. Excelente. Damos su Instagram, que sabemos que es importante, arroba Marta Cohen, así tiene más seguidores. Arroba no, arroba D-I-D-R Marta Cohen. Perfecto, arroba D-R Marta Cohen. Perfecto, le puso D-R de doctora, impecable. Ahí la encontraba, instagramers, porque tiene miles de seguidores ya, es tremendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, gracias por atendernos. Salud.